Sin decirme nada Sin que nada, porque sin cariño sobran las palabras Más juré que un día, donde te encontrarás Fingiría no verte, para que te fueras, sin decirme nada Lástima de amor, que yo te entregará Porque al irte tú, se perdió en la nada Porque al encontrarte, volveré en la cara Para que te alejes, para que te vayas, sin decirme nada Lástima de amor, que yo te entregará Porque al irte tú, se perdió en la nada Porque al encontrarte, volveré en la cara Para que te alejes, para que te vayas, sin decirme nada Sin decirme nada